los dominios, tema de SIP, etc. Otras opciones, ¿no? Entonces, en el Staless o sin estado, nos va a proporcionar solo las opciones, pero no la dirección IP. ¿Listo? Y el DHCP versión 6, Stateful, proporciona la dirección IPv6 y proporciona las otras informaciones, las opciones, DNS, dominios, etc. ¿Listo? Entonces, son las dos diferencias. En este caso, Staless, quien da la dirección IP, no la da, tiene que autoconfigurarse con Slack, ¿cierto? Y el gateway tiene que obtenerlo por Slack con el mecanismo que vimos anteriormente. Y en el DHCP, Stateful, lo conectado, entonces, él sí proporciona la dirección, es decir, usted tiene que configurarse esta dirección. No utilicen nada de EWI64, nada de eso, sino que tome la dirección para que usted se configure, se autoconfigure, y tome la información adicional. Pero el gateway, ¿de dónde lo tiene que obtener? De Slack, ¿listo? ¿Cómo configuro eso? Con los, con las banderas. Gracias, está más adelante. Diferencias con DHCP versión 4. Bueno, como les he recalcado desde el principio, ya no entrega el gateway, eso tengo que configurarlo con el router, tengo que hacer una sinergia ahí entre los dos, si estoy utilizando el DHCP versión 6, si no, pues solo con Slack utilizo el gateway. Y otro tema, recuerden ustedes que el DHCP, lo que hacía en versión 4, asociaba la dirección IP con la MAC. En IPv4 esto ya no funciona así. Lo que hace es asociar la dirección IPv6 con un numerito que ustedes pueden encontrar en sus equipos, que se llama el DOIT, y otro que se llama el IA y E. ¿Listo? Que estos son como un identificador único para DHCP. ¿Listo? ¿Cuál es este? Pues entonces el DOIT es un LinkLayerAddressPlusTime. Es un parámetro que tiene este identificador único. ¿Listo? Otro que tiene pues el tipo de vendor, o el tipo de fabricante. Hay un tema también, pues el tema de la máscara, que en este caso se llama, perdón, el tema de la MAC, que en este caso se llama LinkLayerAddress. ¿Listo? Y otro, el UUID. Que es UniversalUnicIdentifier. ¿Listo? Esto ya los equipos vienen con este numerito. Y por último, entonces, hay un tema que se llama DHCP, PrefixDelegation. Es decir, ya no voy a asignar una dirección a un host, sino voy a asignar un rango de direcciones hacia un nodo o hacia un host. Permítanme, voy a mostrarles. Cuando una interfaz tiene activado EPV6, él tiene también asociado entonces los numeritos que son, o las IDs de HDP, ¿listo? Que son estos dos. Entonces tenemos el IAID, que nos está presentando la interfaz, y este que es el que va a utilizar para la asignación. ¿Listo? Entonces cuando ustedes vayan a ver su blog, de cuáles son las direcciones que fueron asignadas por equipo, no les va a decir esta es la dirección IP y esta es la MAC, sino les va a decir esta es la dirección IPV6 y este es el número dual. ¿Listo? Ah, bueno. Este, ahorita les muestro un ejemplo. Yo estoy asociado a mi celular, por medio de hotspot, estoy obteniendo desde Slack, una dirección que es la, ¿se acuerdan? que es la preferida, y tiene otra que es la DIPRICATE, que es la que está ahí asociada, que pues aquí la llaman la temporal. Y tenemos aquí también una local, link local address, que es la que se autoconfigura. ¿Listo? Podemos encontrar esta configuración. Si encuentran una dirección, perdón, si encuentran una interfaz, con una dirección, con muchas direcciones IPV6, hay que mirar, porque no debería. Por buenas prácticas, debería tener máximo tres direcciones IPV6. ¿Por qué? Pues porque una que va a ser la válida, que está preferida, otra que es la DIPRICATE, y otra que va a ser la que ya no tiene uso. Que normalmente se quita el listado, pero pues a veces se queda ahí pegada. Entonces si tiene más de tres direcciones ahí, del mismo rango, hay que mirar la configuración Slack, en este caso, como se está configurando por Slack, debería tener este formato. Una dirección IP, una temporal, y la link local. Listo. Y este es el tema que a ustedes les concierne, bien, 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 que es el tema de PREFIC DELEGATION. ¿Listo? Esto permite hacer escalable, los diferentes prefijos en dos routers, desde su unidad de acceso. Funciona para DSL, funciona para HFC COXIS, y para GFON. Funciona de la misma forma. La idea es que ustedes puedan asignar, en este video, prefijos y rutas, en lugar de utilizar un protocolo de routing. Es decir, utilizar PREFIC DELEGATION para que el equipo que tenemos como CPE, se configure una ruta, y se configure un prefijo. No una dirección, sino un prefijo. Funciona entonces para cliente-servidor, o servidor-servidor, etc. Aquí lo que cambia, ¿qué es? El objeto solicitado. Ya no estoy solicitando un, una dirección IPv6 nomás, sino estoy solicitando un prefijo. Listo. ahora cómo funciona este tema. Tenemos entonces la unidad de acceso, que viene seguramente asociado con el servidor de HCP PREFIC DELEGATION, PD. Nosotros a esta unidad de acceso, como les mostraba el día de ayer, entonces yo le digo, listo, ¿cómo quiero configurar las direcciones IP acá? Las que van a ir hacia el alán de los CPE. Entonces le voy a decir, listo, configúrenlo por medio de HCP, versión 6 PREFIC DELEGATION, en donde la unidad de acceso les va a brindar a cada uno de ellos, la LAN, el barra 64 o barra 56, listo, que se va a asignar. Como les decía, no hay un consenso todavía. Ustedes pueden asignar el que quieran. Eso sí se solicita que sea máximo un barra 64, por el tema de las incompatibilidades que estábamos hablando, que el ingeniero preguntaba ahorita, y ese va a ser el barra 64 que va a tener, en este caso, el alán del equipo. Entonces, le está asignando el prefijo, y le está asignando el enrutamiento. Aquí en la unidad de acceso, yo le digo, ese PREFIC DELEGATION, utilícelo con el direccionamiento, ejemplo, 2001, DB8, 2.2 puntos, con máscara 48. Con un máscara 48, ¿cuántos 64 puedo asignar? 65,536, si no estoy mal. ¿Listo? ¿O cuántos, en un barra 48, ¿cuántos 56 puedo asignar? 256. Entonces, si se dan cuenta, es un número grande, pues ahí ya depende del diseño que ustedes tengan, y la cantidad de abonados que tengan en esta parte. ¿Listo? Importante, como veíamos el día de ayer, que este procedimiento de HDPE version 6 PREFIC DELEGATION, tiene que estar soportado, por el equipo de unidad de acceso, y por los equipos CDPE. ¿Listo? Tienen que validar eso. PREFIC DELEGATION para móviles, entonces, el PREFIC DELEGATION para móviles, no está, no funciona. Si alguno de ustedes, como ISP, tienen redes LTE, que son las últimas, o ya se encoge, no pueden utilizar PREFIC DELEGATION. ¿Listo? La mayoría de los celulares, lo que hacen es que, establecen, a nivel de capa de red, establecen un PREFIC DELEGATION 64, entre la red celular, la antena, y el subscriptor. ¿Listo? Pero bueno, ¿cómo yo utilizo el FOSPORT? Entonces, hay otros mecanismos, que se llaman, el PROXY NEGOR DISCOVERY, o mediante una técnica, que es la RPC 7278, que se llama, extender el PREFIC DELEGATION 64, a, a un, digamos, a, a una generación, de 3GP, en las interfaces móviles. ¿Listo? Hacia una lana. Más o menos, es así la traducción. Ya vamos a ver esto cómo funciona. También, entonces, una de las razones por las que las redes celulares, aún no admiten la delegación de prefijos, es que el ICP debe utilizar, prefijos que pueden agregar, a una sola ruta. Es decir, aún las antenas de hoy en día, no soportan de HCP PREFIC DELEGATION. Hay otro mecanismo, entonces, con las opciones de HCP, que podría admitir este tema, de los prefijos, de la asignación de los prefijos. Pero bueno, esta RFC, también, no es un estándar todavía, es un, tipo informativa, entonces, por eso, pues, no es tan usado. Entonces, aquí yo les traigo un ejemplo, este lo tomé el día martes, en este semana, desde mi equipo, yo utilizo, eh, mi, mi proveedor de testigo, y aquí, entonces, él me está asignando, una dirección, IPv6, ¿cierto? Y una dirección, link local que yo me, esta yo me la configuro. Él me está asignando, esta dirección IPv6. Entonces, le hice, un tracer, desde internet, utilizando esta página, central, centralops.net, listo, le hice un tracer, y pues, puedo encontrar mi equipo, listo, directamente encontré mi equipo, desde internet. Entonces, utilicé mi equipo, como hotspot, ah, bueno, es importante que tengan en cuenta, seleccioné los primeros, cuatro, excesos, que quiere decir, que es el prefijo, barra 64, 2803, 2.1800, 2.1104, 2.6, 71, listo, y pues esto, digamos, esto es una, una dirección aleatoria que tengo. ¿Por qué sé que es aleatoria? Porque yo la comparo, con mi, con mi link local. Y mi link local, dice, 5A02, 3, FF, FE, 04, 506. Esta, esta link local, yo sé que se, se crea por medio de, EWI 64, es porque siempre voy a encontrar, por allá en el medio, FF, FE, mientras que esta dirección, sí es totalmente aleatoria, ¿sí? los últimos cuatro estetos, por lo tanto, puede ser que, estos últimos cuatro estetos, me los asignó, el, el, la antena, o el router, en este caso, hablando de, 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 de capa 3. y, utilicé como, host, mi, 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 mi equipo, y él me asignó, estas dos direcciones, entonces, si se dan cuenta, el prefijo, viene a ser el mismo, ah, bueno, hice la traza también, desde, la misma página, haciendo todos los saltos, que necesito, salto a mi celular, que es la 2803, y que termina en 12.04, ¿cierto? y, después, salta a la dirección, que yo tengo configurada, como predeterminada, que viene a ser, esta que está acá arriba, que termina, empieza con 2803, 18.00, 11.04, de 6.71, y termina en, 29.01, ¿listo? entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos el mismo prefijo, ¿sí? tenemos el mismo prefijo, ¿cómo están utilizando, entonces, el tema, para hacer esa asignación, de direcciones en IPv6? no están utilizando, un prefijo delegation, no me están dando, un prefijo 64, dentro de lo que sería, la LAN, utilizando mi, mi smartphone, como, como, como hotspot, como router, sino que me está, asignando una dirección IPv6, que está dentro del mismo, barra 64, ¿listo? que es lo que estábamos viendo acá, eso quiere decir, que está utilizando, está utilizando, la técnica, proxy network discovery, ¿cierto? o la técnica, 72-78, ya tocaría entrar, y validar, los mensajes, utilizando, ychart, para determinar, cuáles de las dos, está utilizando, pero lo que sí podemos hacer, es descartar, que está utilizando, de HSP Prefect Delegation, por eso le puse aquí, la X, preguntas hasta el momento, yo creo que entonces, aquí podemos hacer un break, de 15 minuticos, y, entramos a la parte, del laboratorio, ¿listo? Muchísimas gracias, ¿alguna pregunta? Bueno, aprovechando el break, durante la exposición, hemos estado repartiendo, una hojita, para que ustedes, nos suministren sus datos, quisiera saber, si las personas, que han llegado, me alzan la mano, para entregarles, una hoja de registro, y quienes no me la han entregado, para recogerla. ¿Quién por acá? ¿Hace falta una hoja de registro? ¿Alguien más falta? ¿Alguien que no tenga hoja de registro, para diligenciarla? ¿Alguien más falta? ¿Alguien más falta? ¿Alguien más falta? Gracias. 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 Gracias.